Hola estudiantes, es un placer estar en la clase de inglés de hoy con los temas de verbo tuve y adjetivos. Ok, so we are going to begin with adjectives. The adjectives describe a noun. Entonces un adjetivo describe un sustantivo. But what is a noun? ¿Pero qué es un sustantivo? Ok, a noun is a word that names a person, an animal or a thing. Entonces un sustantivo es una palabra que nombra a una persona, animal o cosa. Eso es un sustantivo. Un sustantivo puede ser mesa, silla, table, chair, pencil, todo lo que es objetos de clase, personas. And the adjectives also modify a pronoun en also a noun. Entonces también modifica a un sustantivo y a un pronombre. Entonces vamos a empezar con algunos de ellos. ¿Cuáles son algunos de los adjetivos? Ok, aquí tenemos dos. Happy, sad. Happy, sad. Que es feliz, triste. Then we have big, small. Look at the picture. Vean los dibujos. Big, small. Grande, pequeño. The next is hot and cold. Hot and cold. Hot, calor o caliente. Cold, frío. Then we have fast and slow. Fast, slow. Rápido, lento. Mojado, seco. Nervous, relaxed. Nervioso, relajado. Clean, dirty. Limpio, sucio. Sick, healthy. Sick, healthy. Enfermo, saludable. Poor, rich. Poor, rich. Pobre, rico. Full, empty. Full, empty. Lleno, vacío. Strong, weak. Strong, weak. Fuerte, débil. Difficult, easy. Difficult, easy. Difícil, fácil. Noisy, quiet. Noisy, quiet. Ruidoso, callado. Hard, soft. Hard, hard. Hard, soft. Duro, fuerte. Y soft, que es suave. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pronunciar nuevamente. Happy, sad. Big, small. Hot, cold. Fast, slow. Wet, dry. Nervous, relaxed. Clean, dirty. Sick, healthy. Poor, rich. Full, empty. Strong, weak. Difficult, easy. Noisy, quiet. Hard, soft. So, these are some of the adjectives or the most common adjectives. Estos son algunos de los adjetivos comunes que podemos encontrar, ¿verdad? Ok, remember that an adjective is a word that describes a person, an animal, or a thing. Es una palabra que describe a una persona, animal, o cosa. And also modify a noun or a pronoun. También modifica un pronombre o un sustantivo. Ok, let's continue. Ok, vamos a empezar con los personal pronouns y con el verb to be. Ok, los personal pronouns son I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. So, these are the personal pronouns. I, yo, you, tú, he, el, she, ella. It es solo para un objeto o un animal. We, nosotros, y el it, antes de que se haga con nosotros, el it a veces lo traducen como esto, ¿verdad? We, nosotros, you, ustedes, y they, ellos o ellas. Ok, el verbo to be tiene tres formas. The verb to be has three forms. Am, are, is. Esas son las tres formas. Y lo vamos a ver acá. Entonces, tenemos acá que es am, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Esto no lo puede cambiar. Usted tiene que ver cuáles son las formas. Vamos a continuar con esta parte. Acá anteriormente vimos que se usaba en cada uno de ellos. Nuevamente acá ya nos aparece clasificado, ¿verdad? Entonces recordándoles que en afirmativo tenemos I am, ¿sí? You are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Esto es en forma afirmativa. ¿Qué significa am, are, is? Yo es ser o estar. Ambos. Am, ser o estar. Are, ser o estar. Is, ser o estar. Y también recordándoles que ya vimos los pronombres en la diapositiva anterior que son I, you, he, she, it, we, you, they. Entonces ya juntos vamos siempre en la forma afirmativa. I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, está o es. We are, nosotros somos, estamos. You are, ustedes son, están. They are, ellos o ellas son, están. Luego tenemos la forma negativa que es agregarle solo not después del verbo to be. Yo puedo decir I am not, you are not, he is not, she is not, it is not. Muy bien, entonces solo vamos a agregar not después del verbo to be. Ya dijimos I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Pero también existe la contracción o la short form, la forma corta que es la que nos aparece en el cuadro. Dice I am not. Ok, entonces en este caso, entonces tenemos you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, and they aren't. Entonces puede usted decir I am not o I'm not, you are not o you aren't, he is not o he isn't, she is not, she isn't, it is not, it isn't, we are not, we aren't, you are not, you aren't, they are not, they aren't. Y luego en forma interrogativa podemos hacer la comparación I am y quiere decir am I, you are, are you. Aquí vamos a cambiar de posición el verbo to be. Si se da cuenta en forma afirmativa y negativa, primero va el pronombre y luego el verbo to be. Sí, pero acá es a la inversa, ¿verdad? En forma interrogativa si usted va a hacer una pregunta, ¿verdad? Am I, are you, is she, is he, is it, are we, are you, and are they. Esta es la forma interrogativa, ¿verdad? Y recuérdese que en inglés solo existe la forma cerrada del signo de interrogación. Entonces no existe el abierto. Acá tenemos algunas preguntas y algunas respuestas. Am I a painter? ¿Soy un pintor? Yes, you are, no, you aren't. Are you a spy? Yes, I am, no, I am not. Is he friendly? Yes, he is, no, he isn't. Is she single? Yes, she is, no, she isn't. Is it a pet? Yes, it is, no, it isn't. Are we related? Yes, you are, no, you aren't. Are you from Valdivia? Yes, we are, no, we aren't. Are they married? Yes, they are, no, they aren't. Estas son las del lado izquierdo preguntas. Entonces aquí está am I, are you, is he. Y luego la respuesta está, estas son las respuestas que podemos utilizar. Acá tenemos unos ejemplos. Estas son oraciones en forma afirmativa. Acá tenemos unos ejemplos. 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 Gracias.